El ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó esta mañana que en la última semana se registraron 134 personas fallecidas por COVID-19 en el país. Estamos observando dos cosas. En este pico, primero, las personas mayores de 70 años son las más afectadas en términos de mortalidad. Y en términos de hospitalización, hay tanto afectación en los dos extremos de la vida, en niños jóvenes, muy jóvenes, y en personas adultas mayores. El ministro indicó que este pico no es tan fuerte como los anteriores y que en las unidades de cuidados intensivos no se reportan situaciones críticas. Sin embargo, reiteró que el virus sigue circulando y es necesario intensificar las medidas de autocuidado. No es que Omicron no mate. Eso es muy importante que todos lo entendamos. Omicron sí mata, Omicron sí genera mortalidad. Están saliendo nuevas subvariantes de Omicron. Ya hay reporte de una nueva subvariante que se originó en la India. De manera que este es un tema que vamos a seguir teniendo a lo largo de los próximos meses, seguramente, dentro de toda esta progresión de la enfermedad. El Ministerio de Salud invitó a completar el esquema de vacunación a quienes no lo han hecho. Hasta ahora en el país, 940 mil personas han recibido su segunda vacuna de refuerzo, es decir, la cuarta dosis o la tercera para quienes recibieron inicialmente la de aplicación única. Gracias.